El laboratorio con una estructura de 250 metros cuadrados de extensión producía una tonelada semanal de este compuesto químico necesario para cristalizar la pasta a base de coca y que posteriormente se transforme en clorhidrato de cocaína. Esto les permitía al grupo armado organizado Clan del Golfo centralizar la producción. Esta operación militar en la que fue ubicado y posteriormente destruido el laboratorio y los 500 kilogramos de permanganato de potasio incautados propiedad de Clan del Golfo fue desarrollado por tropas del Batallón de Ingenieros Nº 4 General Pedro Nero Espina Unidad Militar Orgánica de la Cuarta Brigada en conjunto con agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación quienes además capturaron a Aler Rubiel, el encargado de custodiar este laboratorio. El material incautado fue posteriormente destruido bajo los estándares ambientales establecidos por las fuerzas militares para evitar contaminación a la vereda ni a las cuencas hídricas cercanas al lugar donde se encontraba este laboratorio. Aler Rubiel, por su parte, fue dejado a disposición de la Fiscalía 75 de Don Matías, norte de Antioquia por los delitos de fabricación y tráfico por el procesamiento de alcaloides y ya se encuentra con medida intramural en un centro penitenciario de este municipio.